¡Venga, vamos! Bien, buenas tardes, queridos compañeros. Bien, buenas tardes. Señores y señoras, amigos todos. Sean bienvenidos a este salón de actos del Palacio Episcopal para este acto de presentación del Plan Director de la Mezquita Catedral, del que acabamos de hacer entrega protocolaria a la señora Consejera de Cultura y que esta misma mañana hemos entregado en registro, ¿verdad?, en la delegación territorial. Aunque a continuación su coordinador desmenuzará su contenido en líneas fundamentales, para el Cabildo Catedral de Córdoba supone un hito muy importante por cuanto trazará la hoja de ruta de la institución para la próxima década. El Cabildo Catedral, alejado de polémicas y ruidos exteriores, ha seguido y sigue trabajando en el estudio y difusión de un monumento sin igual, que sobre todo es la Catedral de la Comunidad Cristiana, y la ciudad de Córdoba, el lugar donde desde 1236 se celebra diariamente la Eucaristía. Permítanme este recordatorio, que aún por muy repetido parece olvidarse con rapidez y que fue la única actividad que continuó celebrándose en su interior durante el periodo más dura de esta pandemia. El contenido de cualquier plan varía en función de la naturaleza del edificio al que se dedica. En nuestro caso, la redacción del plan director de la Mezquita Catedral de Córdoba ha seguido las directrices que figuran en el Plan Nacional de Catedrales, acordado entre el Gobierno español y la Iglesia en el año 1997 y revisado en el año 2012, que estableció que cada catedral debía tener su plan director, que sólo deberían realizarse intervenciones en aquellas que dispusiesen de él y que las intervenciones a realizar debían contemplar acciones contenidas y previstas en ese plan. Por lo tanto, el Cabildo Catedral presenta en este momento este nuevo plan director, teniendo en cuenta la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, la Ley del Patrimonio Español, la Ley del Plan Nacional de Catedrales y las Sugerencias y Recomendaciones de la UNESCO de 2008 y 2014, una vez agotado el plan director del año 2003 y realizado el necesario proceso de documentación y análisis de los patrimonios. Sin extenderme más en esta presentación, por lo que quiero dar paso al deán presidente de la institución, don Manuel Pérez Moya. Respetado señor obispo, señora consejera de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía, señor alcalde, estimadas autoridades civiles y militares, Buenas tardes y sean bienvenidos todos. Mi intervención de esta mañana ha de ser muy breve, pues el interés debe centrarse en la explicación del plan director que hoy presentamos. Por otro lado, debo recurrir necesariamente a un sentimiento que quiero compartir. Ese sentimiento no es otro que el de gratitud. Gratitud en primer lugar a todos los presentes por el apoyo que han prestado a la institución que he presido en un acto tan especial para nosotros como es la presentación pública de nuestro plan director. Por otro lado, hacer pública mi gratitud por todo el equipo multidisciplinar, coordinado por Sebastián Herrero, que ha intervenido en su confección final. Durante mucho tiempo han trabajado en silencio, alejados del bullicio mediático, regalando lo mejor de su sabiduría y de su talento y de su amor por la mezquita catedral, centrados en la consecución del trabajo que hoy os hacemos público. He pronunciado la palabra amor con toda intención porque, adentrarse en desentreñar los misterios que encierra en su interior este monumento produce irremediablemente un sentimiento de pertenencia, respeto y admiración que sólo puede definirse con esta palabra, amor. El cabildo catedral ha sido el custodio de una responsabilidad ocho veces centenaria. Este plan director será la hoja de ruta que marcará el destino del monumento para la próxima década, un tiempo ciertamente pequeño en comparación con el camino andado por todos los que nos precedieron en su cuidado y en su gestión. Hoy actualizamos esos desvelos adaptándonos a las nuevas miradas que la ciencia nos ofrece con profundidad y transparencia y rodeándonos de los mejores para proteger y custodiar nuestro templo que recibimos desde el año 1236. Este plan es hijo de esa intención, de esa responsabilidad y de esos desvelos. Muchas gracias. Seguidamente toma la palabra don Sebastián Herrero Romero quien se adentrará en las líneas fundamentales que contiene el plan director de la Mezquita Catedral. Respetadas autoridades, señoras y señores, permítanme que comience mi intervención con el recuerdo de una figura trascendental en el estudio de nuestra Mezquita Catedral como ha sido don Manuel Nieto Cumplido, el que fuera canónigo archivero fallecido tan solo hace unos días. Sirvan estas palabras como muestra de nuestro reconocimiento a su incansable labor de documentación e investigación que son la base del conocimiento del edificio sobre la que trabajamos todos cuantos tenemos el privilegio y la responsabilidad de su conservación. La redacción del presente plan director de la Mezquita Catedral de Córdoba tiene como antecedente el plan redactado en 2001 por los arquitectos Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo Puig por encargo de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Y aunque el Cabildo Catedral de Córdoba no intervino directamente en el encargo de dicho plan, aquel plan director sirvió para que la institución conociese de primera mano las necesidades del monumento y en la práctica se convirtió en el referente para organizar tanto las intervenciones de conservación y restauración como para los usos y la gestión del edificio. Este fue uno de los planes directores que aparecieron como consecuencia del Plan Nacional de Catedrales acordado en 1997 que fueron una serie de documentos pioneros en la conservación de este tipo de edificios. El documento que ahora se presenta a partir de la revisión de cuánto se consideró en el plan de 2001 comprobando su grado de aplicación y evaluando su eficiencia. Ambos documentos, este de ahora y el anterior deben mucho al estado de reflexión disciplinar del momento y al propio conocimiento que se ha tenido del edificio. Pero también este plan director que ahora se presenta está supeditado a las exigencias del momento actual atiende por tanto a un mayor número de variables y se ha realizado desde nuevos enfoques en la consideración del patrimonio. La sola constatación de la importancia de la Mesquita Catedral como documento y como monumento de la arquitectura española y universal hacen casi innecesaria cualquier otra consideración para justificar la necesidad de la redacción de este plan director. Parece claro que es preciso contar con un documento que establezca una directriz tanto teórica, es decir, conceptual y metodológica, como práctica, capaz de implantar con coherencia el cuidado del monumento, garantizando la continuidad en el proceso de trabajo de manera que todas las acciones estén en una dirección preestablecida y que ésta esté debidamente razonada. En consecuencia, la actualización del plan director era una necesidad manifiesta para el cabildo como herramienta imprescindible para la gestión. Pero también debemos de tener en cuenta las consideraciones que se recogen en la normativa que atienda a los bienes patrimoniales y en concreto a las catedrales. El plan nacional de catedrales del que ya hemos hablado, acordado en el 97 y revisado en 2012, establecía e insistía en que cada catedral debía de tener su plan director, que solo debían de hacerse intervenciones en aquellas catedrales que dispusiesen de él y que las intervenciones debían de estar contempladas previamente en ese plan. Su redacción debía concretarse con las autonomías y debía ser realizada por un equipo técnico multidisciplinar como así ha sido. Por lo tanto, debemos fundamentar la relación de este plan director en que, en primer lugar, es necesario como herramienta imprescindible para la gestión. En segundo lugar, es conveniente por la eficacia que garantiza el hecho de partir de un análisis pormenorizado y transversal de todos los valores patrimoniales que contiene. Y, por último, es exigido por la legislación estatal y autonómica de aplicación y sugerido por las directrices de la UNESCO. Un plan director es un documento cuyo fin es servir de guía o de directriz para todas las acciones que se hayan de acometer en el cuidado de mantenimiento y conservación de un monumento. Por tanto, son documentos muy ambiciosos en su objetivo, adaptados a las particularidades y necesidades de cada catedral y responden a las circunstancias vigentes en el momento de su redacción. El Plan Nacional de Catedrales dice cómo debe estructurarse un plan director. Tiene que hacerlo en tres fases, documentación, análisis y propuestas. En primer lugar, el plan debe documentar el edificio de una manera eficiente. Se trata, por tanto, de un documento técnico que compila datos de diversas índoles, necesarios todos ellos para el mejor conocimiento del bien. Como consecuencia de ese conocimiento actualizado y multidisciplinar, es posible realizar un análisis de su estado de conservación y, en función de éste, realizar la formulación de una serie de propuestas de acciones necesarias para la conservación, no solamente del patrimonio inmaterial del edificio, sino los otros diferentes patrimonios que están contenidos en él. Vamos a comenzar a desgranar un poco el contenido del plan que hoy presentamos. La primera fase de documentación comienza con un apartado de generalidades en la que se describe el edificio, se recopila su historia, se identifican los mecanismos de protección, así como se estudian los marcos jurídicos y de gestión que existen en la actualidad. A continuación, se han descrito las diferentes categorías patrimoniales que se dan cita y que conviven en la mezquita catedral. Cada una desde su especificidad, pero bajo una estructura común básica. Primero, se han revisado las bases documentales sobre las que se ha establecido el conocimiento hasta este momento. En segundo lugar, se han aplicado las normativas sectoriales de cada caso, se han completado los inventarios y se ha revisado lo realizado desde 2001, fecha del anterior plan. Desde cada disciplina se ha procedido a una rigurosa documentación que nos proporciona una imagen nítida con información actualizada a finales de 2020 y de ahí la denominación de este plan. En primer lugar, el patrimonio inmueble ha sido descrito y ha analizado desde una visión puramente arquitectónica. Se han revisado las fuentes que estudiaron en el edificio, su relación con el entorno, su situación urbanística de protección. Pero también se ha profundizado en la descripción de la naturaleza de todos sus sistemas constructivos, así como de sus instalaciones, una labor de grandes dimensiones que ha acaparado buena parte del tiempo invertido en la redacción. En cuanto al patrimonio mueble, conviene destacar que se ha realizado un intenso proceso de actualización del inventario y catálogo de bienes, esta otra de esas labores titánicas que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años a través de la creación de una base de datos que contiene a día de hoy más de 2.100 fichas ordenadas en función de una serie de categorías o naturalezas artísticas. Se ha incluido como una categoría independiente el patrimonio arqueológico debido a la entidad que tiene en este edificio y a la relevancia de los resultados que aporta. Estamos inmersos en un proceso de revisión de las fuentes documentales previas sobre esta actividad que está aportando un avance muy significativo a todos los niveles del conocimiento. Esta recuperación y el diseño de un sistema de localización y registro específico son las bases sobre las que debe abordarse la actividad arqueológica en los próximos años. Por otra parte, en la Mesquita Catedral se atesora un riquísimo patrimonio documental y bibliográfico custodiado en el Archivo y Biblioteca Capitulares que se está documentando digitalmente al tiempo que se realizan las labores de conservación. Es necesario destacar que en el Archivo y Biblioteca se atiende diariamente a numerosos investigadores en conocer la historia de este edificio, la del propio Cabildo y la de nuestra ciudad. Y por último, hay que subrayar el patrimonio inmaterial asociado al edificio. Desafortunadamente, este tipo de patrimonio ha pasado en numerosas ocasiones inadvertido, lo que dificulta enormemente su protección. En la mezquita se producen manifestaciones relacionadas con su uso religioso merecedoras de ser protegidas por su gran valor para la comunidad. El edificio es el marco espacial en el que se desarrollan desde hace siglos actividades como la música que acompaña la liturgia, los toques de campana o las procesiones, que son un patrimonio a conservar debido no solo a la antigüedad que atesora, sino a su elevada dimensión social. El segundo gran bloque del plan director es el bloque de análisis y en este bloque el trabajo ha consistido en la determinación del estado de conservación del uso y de la gestión, lo que nos permite, por un lado, determinar los deterioros de cada tipo de patrimonio al tiempo que las posibles disfuncionalidades. El estudio de esta información y su análisis ha deparado la detección de una serie de riesgos a los que se enfrenta el edificio, entre los que se encuentran factores de peligrosidad relativos a la estabilidad o a la estanquidad. Por ejemplo, vemos en pantalla el estudio que ha determinado la cantidad de agua de lluvia que se evacúa por cada uno de los puntos de vertido. Esta información es muy importante para valorar las posibilidades de una afección concreta de una falta de estanquidad en cualquier punto. También hay factores de peligrosidad relativos al medioambiente o al microclima específico. Contamos con algunos datos de mediciones de temperatura y humedad en lugares concretos que nos aportan luz sobre los riesgos que se producen en las condiciones actuales y de la misma manera hay factores de peligrosidad antrópicos, es decir, relacionados con la actividad humana como una posible falta de vigilancia, un riesgo de incendio, la ejecución de obras. Vemos también en la imagen un plano en el que se determinan las zonas de cubiertas que han sido intervenidas en los últimos 40 años en cada una de sus fases. Esa información, si la cruzamos con las zonas que tienen estructura de madera, que son más frágiles, nos está dando zonas que son necesariamente que debemos atender con prontitud y vigilar la aparición de cualquier deterioro. Esta monitorización del edificio y de las actividades entornales ha deparado un diagnóstico ajustado al momento actual, determinándose también la manera en la que se han de revertir estas situaciones y cuáles son los criterios de intervención. Una vez definido el estado de conservación, los riesgos y los criterios de intervención, el cometido del tercer gran bloque es la determinación de las actuaciones necesarias organizadas según cinco epígrafes. El primero de ellos es el de protección y conservación preventiva. Parece claro que deben de existir medidas que son indirectas, que no interfieren con los materiales ni con las estructuras encaminadas a minimizar futuros deterioros. Se trata de actuar sobre el origen de los problemas y no sobre sus consecuencias, evitando deterioros avanzados y también costosas intervenciones. Este plan director aspira a ser definido como el plan que apostó por la conservación preventiva como el método más eficaz para la conservación del edificio, basándose en dos factores, la monitorización de los riesgos y en la sistematización de los procedimientos de control. En cuanto a la conservación preventiva, hay medidas para la gestión de situaciones de emergencia el plan recoge otros estudios ya realizados anteriormente como el plan de autoprotección, el plan de salvaguarda de bienes muebles o el de contingencia ante pandemia. También se determina cómo se ha de realizar el seguimiento y el control de los riesgos que antes se han identificado. Por ejemplo, se ha propuesto la colocación de una red de sensores para la monitorización y control de las condiciones ambientales con la toma y registro de valores de temperatura, humedad, iluminancia y radiación ultravioleta. La gestión de esa información y su cruce con otros datos como procedentes del uso del edificio nos permitirán conocer y corregir si es necesario situaciones de peligro para la conservación. Existen estudios parciales anteriores que son de gran utilidad y nos están mostrando el valor de trabajar con este tipo de información. Otra de las estrategias de conservación preventiva es el control del biodeterioro. Tenemos palomas, pueden existir múridos, tenemos ataques de silófagos, tenemos todo tipo de formaciones de seres vivos. Además de los tratamientos que hoy se aplican, se propone la intensificación de los chequeos en la estructura de madera con la sistematización de la toma de medida de humedad en cada elemento de la cubierta de la chisombra al menos dos veces al año. Si aumenta la humedad debido a una pequeña filtración, lo vamos a detectar a tiempo evitando costosas reparaciones. También se debe de sistematizar la vigilancia de los diferentes sistemas constructivos. Es preciso un registro específico de esa vigilancia. En el caso de las instalaciones, por ejemplo, existen mantenimientos rutinarios que nos ayudan a ello, pero ahora que contamos ya con una documentación planemétrica exacta, todo eso nos va a ayudar a ese control y a esa sistematización de la vigilancia. Estos riesgos, evidentemente, no solo afectan al patrimonio inmueble. También hay medidas específicas para cada uno de los tipos de patrimonio considerados en el estudio. El segundo gran apartado del bloque de propuestas es el que tiene que ver con la conservación y la restauración. El plan contempla restaurar lo imprescindible con intervenciones razonadas en base a la imposibilidad de salvaguardar los valores a proteger mediante acciones de estricta conservación. Describo ahora sucintamente las propuestas relativas a cada tipo de patrimonio. En cuanto al patrimonio inmueble, se ha desarrollado un breve manual de prácticas recurrentes para facilitar la conservación de los usos constructivos comunes en el edificio, cuya aprobación podría evitar la tramitación administrativa tan compleja para unas intervenciones menores. Nos referimos a retejados en cubiertas, reparación puntual de canales, reparación de bóvedas en camonada, de pavimentos o de chino cordobés. Igualmente, se detallan las necesidades de intervención en función del análisis del estado de conservación hecho con anterioridad. Proponemos intervenciones en espacios singulares como la masura, la capilla real, intervenciones en cubiertas relacionadas con zonas de estructura de madera, intervenciones en cerramiento entre los que destaca la restauración de la fachada al patio, la puerta de San Sebastián, la fachada sur, la puerta del perdón, el seguimiento de las intervenciones sobre las portadas que restauró Velázquez Bosco, incluso hay también medidas de mejora de las instalaciones. También, por último, la construcción de un nuevo edificio para el archivo y biblioteca capitular que desarrollo un poquito más adelante. Todas estas intervenciones se han presupuestado con detalle indicando su urgencia en la realización. Para ello, se ha establecido una clasificación que consiste en obras urgentes a realizar en el primer trienio, obras prioritarias en el segundo trienio y obras necesarias en los últimos cuatro años de vigencia del plan. Con respecto al patrimonio mueble, se ha propuesto la realización de dos inspecciones técnicas concretas para la custodia procesional del Corpus Christi y para la imagen de la Virgen de Villaviciosa, inspecciones que nos ayudarán a determinar con mayor precisión su estado de conservación. También se ha consignado una dotación anual para los trabajos de conservación y restauración de los bienes muebles cuyo estado de conservación conocido a través de la elaboración del inventario así nos lo aconseja. En cuanto al patrimonio arqueológico, está prevista la realización de actuaciones que acompañan las propuestas sobre patrimonio inmueble. También se realizarán otras fundamentadas por el interés investigador, entre las que destaca la reexcavación de lo investigado por Félix Hernández y también hay otras relacionadas con cuestiones de divulgación como puede ser la puesta en valor de la calle oriental de la mezquita de Arramán I o el aljibe de Almanzor. Complementariamente a estas investigaciones es imprescindible también crear un nuevo registro específico de las piezas de carácter arqueológico custodiadas tanto las expuestas en el edificio como las que posee el cabildo en sus almacenes. Con respecto al patrimonio documental y bibliográfico se han detectado que las actuales carencias del archivo sobre todo la falta de espacio aconsejan la construcción de un nuevo edificio que facilite la prestación del servicio y la conservación de este rico patrimonio. El cabildo dispone de tres solares en la ronda de Isasa cuya agregación permitiría la construcción de un nuevo edificio en una localización muy conveniente por su proximidad al templo y también por la importancia de esta fachada al río para la ciudad. Actualmente esta iniciativa se encuentra en las fases iniciales de su tramitación pero mientras este edificio se hace realidad es oportuna la realización de algunas mejoras sobre el espacio actual. Con respecto a los propios bienes documentales se debe completar el proceso de catálogo y proseguir con la digitalización. A pesar de las limitaciones de espacio y materiales es una tarea que no debe detenerse y en consecuencia hay prevista una dotación anual. En cuanto al patrimonio inmaterial se considera oportuna una dotación anual para el mantenimiento tal como es el de la música en la catedral. La orquesta y coro suponen una apuesta decidida por la difusión cultural de primer nivel además de brindar un acompañamiento musical a la liturgia habitual que se realiza en la catedral y en otros cultos extraordinarios. También resulta fundamental el mantenimiento periódico de las campanas y de sus toques valorando la posibilidad de realizar algunos de ellos con carácter manual en ocasiones excepcionales. También se considera posible y conveniente la restauración de las matracas que se desmontaron en la restauración de la torre tanto por su interés documental como por el valor de una sonoridad asociada a una manifestación ritual. Una vez restaurada será oportuna la reflexión sobre su posible reinstalación o su exhibición en un lugar adecuado para la interpretación. Y por último también el mantenimiento de la realización de las procesiones en la Mezquita Cataral debe ser una prioridad. Es vital tanto la conservación de las estructuras organizativas como la de todo aquel patrimonio mueble que hace posible su realización. El tercer apartado del bloque de propuestas tiene que ver con la documentación y con la investigación. Estas labores parten de la creación de un sistema de gestión integral de almacenamiento y consulta de la información en base a un sistema de información geográfica lo que denominamos un SIG. El SIG es la herramienta más adecuada para articular toda esa información y para ello es necesario contar con datos de calidad por lo que se programa un plan de documentación que contempla la creación de un gran repositorio documental y su incorporación a esa base que es el SIG. Hemos priorizado la elaboración de una serie de levantamientos planimétricos y tridimensionales un trabajo también de grandes proporciones sobre el que ya se está llevando a cabo que sustituirá la planimetría actual desarrollada con métodos tradicionales se ha desarrollado una representación y codificación común de la información generada desde diferentes disciplinas desde la arquitectura desde la arqueología la ingeniería la restauración de tal manera que toda esa información se integre sin dificultad con respecto al patrimonio mueble al documental se debe de actualizar y terminar ese proceso de actualización en el inventario catálogo y también se propone la ampliación del archivo digital sonoro existente con nuevas grabaciones musicales y elaborar como he comentado anteriormente un nuevo catálogo para los bienes específicamente relacionados con la celebración de las procesiones del Corpus y de la Semana Santa por su parte también hay un plan de investigación que plantea más de 20 líneas que tratan de revisar actualizar y unificar el conocimiento que se tiene del edificio aprovechando el avance de los métodos y las técnicas actuales el cuarto bloque tiene que ver con la accesibilidad y con la difusión en primer lugar hay que considerar la debida accesibilidad física al edificio cuestión sobre la que se ha trabajado con intensidad en los últimos años pero no solo es preciso hacer accesible el edificio sino que también hay que hacer accesible todo ese conocimiento generado revisando y adaptando los contenidos a los distintos grupos sociales incluyendo por supuesto a los discapacitados una de las intenciones de este plan es la consideración del cabildo como centro de referencia a la creación del conocimiento en torno al edificio y como centro de intercambio para la investigación también es absolutamente necesario establecer una adecuada difusión de todo ese conocimiento que se va teniendo en primer lugar con la planificación de actividades a través del foro óseo ese contenedor con el que se enmarcan todas las actividades culturales del cabildo actualizando la formación de los especialistas de los guías turísticos de los intérpretes de patrimonio a través de la realización de una jornada anual de intercambio de ese nuevo conocimiento manteniendo las publicaciones editoriales que viene realizando el cabildo con las investigaciones más relevantes coordinando las acciones de difusión con otros organismos y administraciones favoreciendo también la utilización activa de la página web de la mezquita catedral de cordobac.es y de las redes sociales como medios para difundir qué se hace en el edificio cómo se hace y por qué se hace y también mejorando los sistemas de información al visitante aprovechando todas estas posibilidades de la tecnología El último bloque del apartado de propuestas tiene que ver con el uso y con la gestión del edificio queda claro que estamos ante un edificio realmente extraordinario por muchos motivos pero uno de ellos es que a lo largo de sus más de 1200 años de vida este sigue utilizándose para el uso para el que fue creado el uso religioso esta es la razón de ser del edificio y su mantenimiento ha sido determinante para su propia conservación como reconoce la declaración de valor universal excepcional de la Unesco en su sesión celebrada en Doja en 2014 por tanto la primera de las propuestas debe ser el mantenimiento de su uso religioso y su prevalencia sobre cualquier otro pero en el edificio también se dan cita a otros usos de manera continuada como es el cultural entre las propuestas que recoge el plan está la de mantener una programación cultural ajustada a las capacidades del edificio que sea compatible con la actividad litúrgica y también con la visita turística es necesaria la determinación unívoca de los lugares que deben desarrollar en los que se deben desarrollar estas actividades lo que permitiría dotar de una infraestructura fija que evite los reiterados montajes y desmontajes también se propone la creación de una colección museográfica de acuerdo con la normativa autonómica la apertura de las instalaciones del palacio episcopal invita a la reordenación de las áreas expositivas de la mezquita catedral la elaboración de un proyecto museológico razonado y la creación de una colección esta creación permitiría por ejemplo que el edificio fuera depositario de sus restos arqueológicos y que fuera posible el préstamo de piezas de la mezquita catedral que se encuentran actualmente en otros museos en cuanto al uso turístico el cabildo ha dispuesto una serie de medidas que buscan compatibilizar la visita turística el control de esos foros y la regulación del flujo con el deber de conservación que le exigen los acuerdos iglesia-estado evidentemente la evolución del turismo de 2001 hasta el día de hoy ha sido notable se han duplicado el número de visitantes en estos 20 años el cabildo ha ido dotando recursos para mejorar las condiciones de la visita turística en todo este tiempo y a finales de 2019 se implantó un sistema de reserva y venta telemática que pretendía paliar las colas de turistas que se producían desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de testarlo debido a las condiciones de la pandemia aunque los datos que tenemos parecen avalar su idoneidad otra de las propuestas que se realiza es la de aprovechar la tecnología para la preparación y mejora de los recursos a disposición de los turistas la próxima puesta en funcionamiento del centro de recepción de visitantes aquí en el palacio episcopal va a suponer un avance muy significativo en las condiciones en las que se va a desarrollar la visita turística puesto que se va a poder preparar al visitante aquello que va a disfrutar en la visita con una oportuna dotación de servicio con respecto a la gestión queda claro que el órgano gestor de la mezquita catedral es el cabildo según queda establecido en el código de derecho canónico el cabildo se estructura en base a una serie de comisiones posee recursos materiales y humanos entre los que existe personal técnico cualificado hay también profesionales externos de la disciplina de la conservación y colabora siempre con grupos de interés organizaciones e instituciones hablamos de que el edificio es el primer templo de la diócesis lugar donde también se desarrolla una actividad cultural relevante y es un centro turístico de primer nivel por lo tanto la gestión de este edificio es una labor cada vez más complicada y por ello se propone la creación de un consejo de fábrica un órgano que asesore y aconseje al cabildo para la toma de decisiones su principal cometido será la de aportar criterios técnicos para esa toma de decisiones en las intervenciones a realizar o en curso con especial atención a la coordinación con el resto de actividades que se realizan en el edificio también se debe de continuar haciendo pública la memoria anual a través del portal de transparencia en el que se describe la actividad que se desarrolla el cabildo a lo largo del año y los datos de la gestión económica esta iniciativa es un ejercicio de responsabilidad que el cabildo viene realizando desde 2018 entendiendo que la sociedad actual exige a cualquier institución de cierta relevancia este tipo de comportamiento por otra parte y como todos sabemos la Mezquita Cataral fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984 en 1994 dicha declaración fue ampliada al centro histórico y en 2014 se confirmó su valor universal excepcional pues bien tal y como figuran en las directrices de la UNESCO de 2008 y el manual que las desarrolla de 2014 todos los bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial deben contar con un plan de gestión adecuado o un sistema de gestión que especifique cómo se va a conservar ese valor universal excepcional la UNESCO reconoce que para que un sistema de gestión sea eficaz debe ser único y ajustado a cada bien flexible y que tenga un enfoque participativo en consecuencia con la actual declaración definición de la declaración de Patrimonio Mundial y con el sentido de las directrices y manuales de la UNESCO la delegación de casco histórico del Ayuntamiento de Córdoba dio ya los primeros pasos para el establecimiento de las bases del futuro plan de gestión del casco histórico y el cabildo como propietario de la mezquita catedral forma parte de esa mesa del casco histórico que reúne a más de 30 colectivos públicos y privados lo que garantiza ese enfoque participativo sugerido por la UNESCO por su parte en el plan director se describe la gestión ordinaria que hace el cabildo de la mezquita como le ha exigido por el plan nacional de catedrales una gestión que ha ajustado a las características propias del edificio a su significado para la comunidad y que también hace propias las recomendaciones de la UNESCO el cabildo ha organizado un sistema que pretende ser profesional eficaz participativo y transparente enfocado a la protección del bien por último el presupuesto necesario para la ejecución de todas estas propuestas detalladas es de 25 millones de euros la inversión se ha prevista para un periodo de 10 años por lo que representa un gasto medio anual de 2 millones y medio cifra que supera ligeramente la media de los 10 últimos años se han acompasado el aumento en la previsión de gastos con la previsible mejora paulatina de la situación del sector turístico y el consiguiente aumento en la previsión de ingresos así la propuesta de gastos mantiene una ajustada proporción en relación a los ingresos estando entre el 30 y el 40% de esto el plan ha pretendido ser extremadamente riguroso en la documentación y en su análisis para poder formular propuestas razonadas plenamente justificadas priorizando las más urgentes es que un plan director debe ser ante todo realista en cuanto a la programación porque se ha de garantizar tanto la atención a las necesidades como la viabilidad de su ejecución por lo tanto esta programación ha pretendido que la institución capitular conozca de antemano los recursos necesarios para llevar a cabo las medidas que se recogen procurando su dotación pero sin comprometer la sostenibilidad de la institución un plan director debe ser un documento abierto y flexible capaz de incorporar aquellas variaciones que tengan lugar y por lo tanto está sometido a un seguimiento seguimiento que se llevará a cabo a través de una comisión capitular creada a tal fin que se reunirá al menos una vez al año y que como he dicho podrá ser asesorada por el consejo de fábrica el plan director no es el final de ningún proceso sino todo lo contrario es el comienzo de una nueva e ilusionante etapa muchas gracias acto seguido va a intervenir doña Patricia del Pozo Fernández consejera de Cultura y de Patrimonio de la Junta de Andalucía bien muy buenas tardes a todos señor obispo muchísimas gracias por su afecto siempre por recibirnos en este magnífico palacio episcopal que tiene siempre a disposición yo se lo agradezco en el alma quiero dar también un fuerte abrazo afectuoso a nuestro alcalde de Córdoba un gran colaborador permanente señor obispo con este gobierno de la Junta de Andalucía en concreto con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico porque compartimos ese amor y esa responsabilidad por la recuperación por mantener y por la difusión de nuestro patrimonio quiero saludar por supuesto también a mi amigo el señor Deán que siempre me recibe con tantísimo cariño aquí en la en la ciudad de Córdoba quiero si me permiten darle la enhorabuena lo estaba comentando hace unos minutos con el señor obispo a don Sebastián Herrero que ahora mismo no lo ubico magnífica exposición magnífica exposición que sin duda responde también a un gran contenido que hemos tenido ocasión al menos de visualizar magnífica magnífica como digo exposición quiero saludar a todos delegados representantes del ayuntamiento autoridades civiles religiosas militares fin toda la representación que hay aquí de la sociedad cordobesa para mí tengo que decirles es un auténtico placer estar nuevamente en esta ciudad a la que vengo tantísimo ya estoy prácticamente formo parte del paisaje natural de Córdoba y yo encantada y es un placer estar aquí también pues en un acto tan importante en un acto para el presente pero un acto para el futuro un acto importantísimo para la historia y para el patrimonio no solo de Córdoba sino de toda Andalucía y de nuestra querida España porque estamos en un momento decisivo para los próximos diez años con este plan director que va a dirigir el destino de ese gran monumento que es la mezquita que como digo es también orgullo de todos los españoles quiero decirles que Andalucía y Córdoba compartirán conmigo que atesoran un extraordinario diría yo patrimonio histórico pero Córdoba además además es la ciudad que alberga casi el 27% de los patrimonios mundiales que hay en Andalucía además lugares de enorme valor imprescindible para conocer y rastrear las huellas del pasado para descubrir en definitiva los pormenores de nuestra historia de nuestra gran historia incomparable una riqueza que merece ser divulgada para el conocimiento y el disfrute y yo diría para concienciar y para amar lo que tenemos porque es muy difícil amar lo que no se conoce y es muy difícil sentirse orgulloso de tener un patrimonio inigualable en el mundo si no se conoce no se puede amar no se puede sentir y en consecuencia no se puede transmitir qué es lo que tenemos que hacer conservar y difundir este legado patrimonial extraordinario que tenemos y que debe de contar con todas las medidas y todas las garantías de protección para poderlo transmitir de generación en generación siempre mejor estado en el que lo recibimos el plan director de la mezquita catedral supone un avance fundamental yo no sé si ustedes se han dado cuenta por las explicaciones que nos han dado magníficas explicaciones plan director es importantísimo en cualquier monumento es importantísimo es el destino del monumento para una década pero en todo en conservación en recuperación en mantenimiento en difusión en su vinculación con la sociedad en la que se encuentra como bien nos han dicho también cuando has explicado ese apartado del patrimonio inclusivo claro que sí todo el mundo tiene derecho a disfrutar del patrimonio tenga la capacidad que tenga en nuestra obligación que ese conocimiento sea disfrutado por todos por tanto un plan director es importantísimo y en un monumento como la mezquita la catedral de Córdoba aún más porque se trata de un patrimonio universal que además vienen personas del mundo entero a conocer y este nuevo documento pues efectivamente actualiza aquel de 2001 2003 y lo ajusta a las exigencias de la UNESCO al nuevo marco legal dando también respuesta al plan nacional de catedrales y yo tengo que decirlo señor obispo en mi opinión de verdad enhorabuena es que lo tengo que decir como consejera de cultura y patrimonio histórico y en nombre del gobierno de la junta de andalucía y como ciudadana andaluza enhorabuena enhorabuena por este magnífico trabajo que se ha hecho que demuestra además la responsabilidad y compromiso del cabildo con el patrimonio con la recuperación con la conservación y con la puesta a disposición de los ciudadanos sin duda señor obispo un magnífico ejemplo ejemplo de gestión del patrimonio en andalucía además tengo que decirles que además de ser un ejemplo es un ejercicio de responsabilidad no sólo con el patrimonio en sí sino también con el desarrollo la prosperidad de nuestra tierra porque el patrimonio histórico en andalucía además de ser una gran seña de identidad que nos identifica del mundo entero porque es muy difícil encontrar un lugar en el mundo que atesore tanta historia que pueda contarse a través de sus monumentos que es lo que ocurre en andalucía y lo que ocurre en la ciudad de córdoba además de todo eso el patrimonio es una gran fuente de riqueza para nuestra ciudad para nuestra provincia de córdoba cuántos cordobeses viven y desarrollan su proyecto de vida en torno a la mezquita catedral por ejemplo por tanto cuidar y mantener nuestro patrimonio como hace el cabildo con este plan director es cuidar de la ciudad es cuidar de la provincia es cuidar de nuestra comunidad y es cuidar de nuestro país porque esto es un gran pilar de riqueza para todos y yo quiero que sepáis que para este camino para recorrer todo este camino tenéis al gobierno de la Junta de Andalucía a vuestro lado y por supuesto a esta humilde consejera y a todo el equipo de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico nosotros queridos amigos y queridas amigas a quien le felicito también por compartir este momento histórico para la ciudad de Córdoba y para toda Andalucía por estar en el día de hoy aquí nosotros dialogamos con todos nosotros somos un gobierno humilde somos conscientes de la dificultad que tenemos para llegar a la altura al talento que hay en nuestra tierra lo sabemos tenemos que trabajar 24 horas al día todos los días de la semana para poder llegar a la altura de tanto talento en nuestra tierra por eso nosotros dialogamos con todos trabajamos con todos porque es la única forma de alcanzar la excelencia trabajando con todos con independencia de la titularidad del patrimonio es la única manera de conseguir los mejores resultados como se puede ver nosotros pues hemos impulsado y hemos trabajado en reuniones con el Cabildo para poder elaborar evaluar y poner a disposición este nuevo plan que nos han explicado que también nos han explicado y para eso estamos y para eso vamos a seguir tenemos que ayudar nosotros estamos como digo intentando estar a la altura de iniciativas como esta que van por delante en un ejemplo como digo de responsabilidad por tanto a disposición siempre en colaboración y en ayuda para conseguir los mejores resultados para nuestra tierra ahora una vez finalizada su redacción y presentado formalmente en este magnífico acto a la consejería pues nuestros técnicos seguirán trabajando e informando colaborando y ayudando en este plan director que como digo va a regir nuestra nuestra catedral en los próximos en los próximos diez años yo quiero destacar mi satisfacción de verdad en lo que he podido ver en esta exposición que hemos tenido por el rigor la ambición del plan director que atiende todo el patrimonio mueble el patrimonio inmueble el documental bibliográfico inmaterial todo y lo más importante es que fíjense ustedes el trabajo que ha habido que hacer de puesta a punto en inventario para llegar a este punto es decir se ha ordenado todo se conoce todo está todo perfectamente inventariado y preparado para los próximos años para conocer lo que hay que hacer por eso este diagnóstico y por eso estas propuestas después del diagnóstico así que estoy realmente impresionada por el trabajo y termino efectivamente como decía mi antecesor en la palabra señor obispo señor alcalde el plan director no es el final de ningún proceso claro que no es el comienzo de una etapa como bien has dicho ilusionante etapa que nosotros estamos viviendo verdad vice consejera en directo con vosotros en primera persona y disfrutando también de este trabajo se trata de acercar en definitiva a la sociedad su patrimonio como decía inicialmente en mi intervención para que lo conozca para que lo ame para que lo disfrute para que lo difunda y se sienta orgulloso es un legado que tenemos que disfrutar pero que implica protegerlo conservarlo y mantenerlo siempre en perfecto estado para las próximas generaciones yo creo queridos amigos queridas amigas y con su permiso señor obispo señor alcalde que hoy es un día histórico para Córdoba para Andalucía y para España así que en hora buena por ese trabajo y siempre a vuestra disposición muchísimas gracias de todo corazón al cabildo y agradecemos con muchísimo afecto sus palabras y queremos hacer también extensiva esta gratitud pues a su viceconsejera a Macarena con la que nos hemos reunido constantemente muchísima en estos últimos tiempos y agradecemos también a Cristina verdad la delegada territorial con la que hemos trabajado también codo con codo y al equipo de técnicos de la delegación territorial y también de los técnicos de la Junta de Andalucía por eso hacemos extensiva nuestra gratitud por parte del cabildo a esa buena disposición y ese espíritu de colaboración verdad que mantenemos por el bien de este emblema que es nuestra mezquita catedral bien pues a continuación invitamos a nuestro alcalde a don Somaría Bellido Rocha que tome la palabra muy buenas tardes a todos excelentísimo y repelendísimo señor obispo Demetrio querida consejera de cultura y amiga pero sobre todo amiga de Córdoba Patricia con la que tantos proyectos importantes desde el punto de vista cultural y patrimonial estamos sabiendo poner en marcha en estos en estos intensos años general viceconsejera presidente de AN del cabildo catedral a todo el resto de miembros del cabildo y al resto de autoridades civiles y militares que hoy habéis querido o hemos tenido la suerte de que nos hayan invitado a estar aquí presentes ciertamente es un día histórico porque es cierto que nuestra querida mezquita catedral es el faro desde el que Córdoba divisa el mundo y también es ese faro desde que el resto del mundo nos divisa a nosotros es sin duda la mezquita catedral la referencia de la Córdoba que forjamos entre todos es nuestra gran joya la gran joya de nuestro vasto patrimonio ese patrimonio por el que tenemos cuatro reconocimientos mundiales pero es patrimonio y también es espiritualidad y es lo que se asoma al mundo en forma de ese bosque de columnas rematadas por sus características dobelas blancas y rojas del que tanto presumimos y tan orgullosos nos sentimos los que somos de esta tierra la mezquita catedral es el gran símbolo de nuestra historia sin ninguna duda es el emblema de nuestra ciudad es el monumento el conjunto monumental mezquita catedral que se ocupó de divulgar y se ocupó de mostrar al mundo don Manuel Nieto cumplido el gran sabio de la mezquita catedral de Córdoba que nos dejó hace muy muy pocos días y al que hoy también quiero recordar porque hoy es un día histórico y un día importante un hito en la historia de la gran mezquita catedral de Córdoba hoy se ha presentado un proyecto audaz un plan sólido imprescindible el plan director de la mezquita catedral de Córdoba la hoja de ruta diseñada para garantizar la conservación y para garantizar la protección del más importante de los de los enclaves históricos de nuestra tierra hoy se marca el inicio del futuro de la mezquita catedral de Córdoba con un proyecto que como hemos visto fija la atención en lo que es verdaderamente importante garantizar la protección de un enclave que es patrimonio mundial un enclave que reivindica nuestra historia que nos proyecta en el presente y que ha de seguir siendo el pilar fundamental de nuestro futuro de nuestro futuro como sociedad el icono de nuestra identidad y el reflejo de nuestra espiritualidad frente a quienes han alentado debates y polémicas estériles que generan un ruido absolutamente innecesario y también absolutamente prescindible la iglesia de Córdoba y el cabildo catedral apuestan una vez más por el camino cierto por el camino de la responsabilidad por el respeto y la protección al legado patrimonial de Córdoba con la redacción y la presentación de este plan director que marca la línea estratégica y de futuro de nuestro más querido monumento y que garantiza que ese faro cultural y que ese faro espiritual que es la mezquita catedral de Córdoba mantenga encendida la luz para futuras generaciones y dais una vez más señor obispo da una vez más ejemplo de compromiso y de responsabilidad con Córdoba por eso como decía también mi querida consejera de la Junta Andalucía enhorabuena enhorabuena por el fantástico plan director que hoy hemos podido conocer porque creo que efectivamente garantiza ese futuro y esa conservación de nuestro legado patrimonial gratitud gracias por querer seguir manteniéndolo conservándolo por esa importantísima inversión de 25 millones de euros en los próximos años pero gracias también por el trabajo que se ha hecho hasta ahora y por la apertura que desde hace mucho tiempo se tiene desde la mezquita catedral a todo lo que tiene que ver y es importante para la ciudad de Córdoba con múltiples colaboraciones culturales patrimoniales que cada día siguen creciendo la última este año con la importante presencia del festival flora en el patio de los naranjos con una maravillosa instalación y por supuesto de esa gratitud también nace nuestro compromiso de seguir colaborando y apoyando en todas las iniciativas que surjan pero especialmente en aquellas que tienen que ver con la conservación y con la protección de este legado patrimonial por el que todos nos sentimos orgullosos y por el que se nos conoce en todo el mundo muchísimas gracias querido alcalde muchísimas gracias por sus palabras y sobre todo por el apoyo constante su espíritu de colaboración con este cabildo catedral que siempre nos trata con tanto cariño y tanto afecto pero también esta gratitud lo hacemos extensible pues a todo su equipo de gobierno especialmente al presidente de la gerencia de urbanismo y que hacemos extensivo a todos los técnicos de ese área con la que tenemos que tratar asiduamente ¿verdad? y otras delegaciones como de turismo ¿verdad? en servicios sociales bueno y en algo en este proyecto que también hemos trabajado como el tema de la inclusión y de la accesibilidad universal a nuestros templos y en ello vamos a seguir manteniendo esas colaboraciones para hacer más si cabe todavía ese proyecto más extraordinario que hoy hemos presentado de este plan director bien pues invitamos pues para cerrar este acto a nuestro obispo que es el que nos acoge en esta casa y bueno y es la cabeza de la iglesia de Córdoba y del cabildo catedral pues mi saludo a todos los presentes señora consejera señor alcalde autoridades militares o civiles y todos los que habéis aceptado la invitación que os ha hecho el cabildo para estar esta mañana aquí en este acto solemne y que nos llena a todos de alegría después de lo que hemos escuchado en primer lugar al señor arquitecto que ha explicado perfectamente y además nos ha dado en una tarjeta todos los datos que aquí tenemos el tocho entero que a mí me han presentado ya y que he ido ojeando con placer verdaderamente pero que lo tiene uno recogido informáticamente para poderlo saborear más despacio en casa yo lo primero una palabra la primera de todas de enhorabuena al cabildo porque no es un hecho aislado el cabildo actúa así normalmente yo en el tiempo que llevo en Córdoba ya casi 12 años es esta su manera de actuar con profesionalidad con mucha competencia con muchas horas de dedicación con actitud de escucha especialmente a los técnicos en el propio cabildo unos con otros al obispo y al pueblo de Dios puesto que la catedral es el templo principal de la diócesis está continuamente a la escucha de lo que el pueblo cristiano necesita o demanda he visto en todo momento esta actitud de apertura para servir si para algo estamos para algo está el cabildo es para servir en este caso para servir a este templo tan singular y al pueblo de Dios que es convocado en este templo como nos han recordado el primer fin de este edificio monumental es el religioso el celebrativo y realmente las celebraciones en la catedral de Córdoba son conocidas en el mundo entero por decir las más populares y visualizadas las procesiones de Semana Santa o las estaciones de penitencia que pasan por la catedral ahí ha encontrado y hemos visto todos como el cabildo se vuelca con todos los medios que tiene a su alcance para servir al pueblo de Dios que vive y que celebra en esos días de manera especial su fe y su expresividad de fe en piedad popular pero luego pues están las grandes celebraciones del año litúrgico desde la Pascua con orquesta y coro y todo lo que se pueda hasta la última que hemos tenido celebración de la beatificación de los 127 mártires de Córdoba que de la que he recibido felicitaciones por todas partes en Roma donde voy una vez al mes pues nada más verme pues seguidas se apresuraron a felicitarme al obispo de Córdoba por esa preciosa celebración de los mártires en la cual el cabildo puso al servicio de esa celebración y de ese esplendor del culto pues todo lo que tenía a su alcance que es mucho y por eso las celebraciones salen excelentes y preciosas para el mundo entero o la misa dominical que es transmitida o como han dicho antes pues durante el tiempo de la pandemia fue el único acto que podía haber y bueno pues todos los días transmitíamos la santa misa desde la catedral y ha sido vista en España entera y por todas partes donde voy me conocen como el obispo de la misa del domingo o de la misa de la pandemia y bueno pues al fin y al cabo de Córdoba aunque no sepan mi nombre pero es el obispo de Córdoba o la celebración esto se debe al cabildo yo quiero por eso felicitar al cabildo porque esta es su actitud continua su trabajo es así y es este cuando en este momento había que presentar el plan director ateniéndose a todas las normativas de de las distintas administraciones u organismos internacionales etcétera pues se lo han tomado en serio y nos han presentado pues un plan director que realmente dice bueno aquí hay personas que trabajan que saben hacerlo que saben presentarlo y que realmente sirven de referencia para otros no somos maestros de nada pero si queremos hacer las cosas bien pues otros podrán quizá imitarlo así que repito mi felicitación al cabildo habéis hecho alusión varios ponentes a don Manuel Nieto Cumplido que también tiene mucho que ver en este plan director por los estudios y por la difusión o divulgación que le ha hecho y que yo realmente pues agradecido quiero mencionar al tiempo que pues pedimos al señor su eterno descanso y el premio de sus buenas obras en segundo lugar agradecer a las autoridades primero que que estéis aquí y que hayáis querido darle solemnidad a este acto nos complace mucho vuestra felicitación no siempre ha sido así yo llevo 12 años en Córdoba y me ha tocado de todo por tanto cuando uno le halagan o le felicitan pues la verdad es que se pone contento o sea que y este momento es así yo por eso os lo agradezco mucho el señor alcalde y señora consejera y creo que este es el camino de la colaboración de unos con otros cada uno desde su ámbito en el mutuo respeto pues que cada uno tiene su ámbito y creo que lo mejor para una buena convivencia es respetar el campo de cada uno pero ese respeto lleva a la mutua colaboración precisamente porque hay respeto puede haber colaboración cuando se invade el campo de uno o de otro pues el uno y el otro se tienen que defender como puedan pero cuando hay respeto hay buena convivencia la colaboración es mucho más fácil y más fluida así que gracias por las felicitaciones que yo transmito al cabildo y que ya los aquí presentes capitulares han recogido con satisfacción y complacencia no para centrarnos en nosotros mismos sino para saber que estamos trabajando en el camino correcto y el cabildo pues cada vez va poniéndolo más a la vista de todos en la sociedad a través del portal de transparencia para que todo el mundo sepa de dónde viene y a dónde va todo lo que por la catedral pasa y en qué se emplea yo puedo deciros en nombre de todo el cabildo pues que se lleva un riguroso control de todo y que todos los que trabajan pues hacen este esfuerzo de servicio y ahí están también las cuentas económicas y ahí no hay pelotazo que valga ahí no hay corrupción ahí no hay gracias a Dios también en este punto la institución del cabildo es un ejemplo para nuestra sociedad para nuestro tiempo y para las circunstancias que vivimos a nivel general y yo quiero además ya que me han dado la palabra pues agradecer especialmente a la señora consejera que no solo esté aquí y que nos felicite por este acto que nos llena de satisfacción sino por la sensibilidad con que la consejería que preside y que gestiona está atenta a los pequeños proyectos que nuestra provincia y en toda Andalucía pero yo hablo de nuestra provincia que es la diócesis de Córdoba de Córdoba les presta los cuadros de la parroquia del Carmen de Lucena las puertas de la iglesia de San Mateo el retablo de Priego la capilla del Santísimo de Monturque en fin por decir porque tengo que ir a inaugurarlas normalmente y me acuerdo porque es muy importante una cosa que ha dicho trabajamos con todos lo ha subrayado si el patrimonio de la iglesia es propiedad de la iglesia lo ha recibido en herencia de la fe de sus antepasados y lo tiene para el servicio de la fe en un clima como el que vivimos de libertad religiosa pues es lógico que ese patrimonio también sea apoyado subvencionado pues por el dinero público porque de cualquier pueblo de la diócesis el lugar más usado por todos es el templo parroquial es propiedad de la iglesia pero está abierto a todos a todo el que quiera ir el que no quiera ir no se lo obliga pero normalmente en los pueblos de toda la diócesis pues es el lugar primero más importante patrimonialmente hablando pero más difícil y más costoso de mantener y el que está más al servicio de toda la población de toda la ciudadanía y ahí pues me parece que esa sensibilidad aprovecho para agradecerla pues puede dar buenos resultados en este campo de colaboración al fin y al cabo este templo al que hoy nos estamos refiriendo tiene recursos también se admiten todas las ayudas que puedan venir ¿no? y no estamos cerrados a ello pero pero la iglesia de Fuentovejuna no tiene recursos y la parroquia de Monturque tampoco y ahí a la iglesia a la diócesis es el punto más costoso es el sostenimiento el mantenimiento y la restauración del patrimonio cultural religioso que tenemos disperso por todos los pueblos y que es muy rico no quiero entrar en comparaciones evidentemente porque el que está hoy en nuestra mente y delante de nuestros ojos es incomparable pero yo además de felicitar el cabildo y agradecer las autoridades sus alabanzas agradezco especialmente la consejería que esté atento atentos atenta la consejera para el mantenimiento reparación del patrimonio de la iglesia que está al servicio de todos las puertas de los templos y de las capillas de las ermitas y de los retablos están abiertos a todos no se excluye a nadie y esa sensibilidad no siempre se da por eso cuando se da hay que reconocerla y alabarla y felicitar a quien la tiene porque creo que es un servicio más universal que no está condicionado por no sé por una ideología sino sencillamente la propia realidad está demandando este servicio y esta ayuda pero volviendo al punto que nos ha ocupado y nos ha reunido aquí hoy pues de nuevo felicitar al cabildo animaros a que sigáis en esa dirección cuidando el culto atendiendo a los visitantes y siendo fuente continua de cultura para nuestra ciudad y para nuestra sociedad y atendiendo a los pobres la catedral lo hace a veces silenciosamente pero de vez en cuando hay que decirlo atiende a los pobres a los pobres de la ciudad a mucha gente que de una manera o de otra acude y el cabildo siempre tiene una partida destinada para atender a los más desfavorecidos o institucionalmente en instituciones de iglesia por ejemplo el albergue de transeúntes está muy apoyado por el propio cabildo u otras instituciones de caritas que el cabildo atiende de múltiples maneras en la ciudad felicidades cabildo de la catedral de Córdoba esto os anime y os estimula a seguir adelante muchas gracias autoridades por ser comprensivos y reconocer en la verdad lo mucho que la iglesia hace en favor de la sociedad gracias